Muy bien. Buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el curso de álgebra. El tema que vamos a desarrollar es números enteros 2. La clase anterior habíamos trabajado ya lo que correspondía a valor absoluto. Y habíamos visto que el valor absoluto era la medida, o la distancia, la medida de la distancia que había desde el cero hasta un determinado número. Y como era la distancia, este número, cuando se hallaba el valor absoluto, solamente podía ser positivo. Un número natural. Vamos a recordar un poquito. Matemáticamente nosotros determinábamos el valor absoluto de A, que era igual simplemente a A. Si teníamos el valor absoluto de menos 5, simplemente el valor absoluto era 5. ¿Correcto, chicos? Si teníamos el valor absoluto de un número positivo, igual también era simplemente el número 2. Como ven acá, valor absoluto de más 2, 2. ¿Y eso por qué pasaba? Porque si nosotros teníamos la recta numérica, aquí estaba cero, uno, y dos, el valor absoluto es la distancia del cero hasta el dos. O sea, ¿cuántas unidades tengo aquí? Uno, dos. Ese es el valor absoluto. ¿Correcto? Bueno, entonces, habiendo recordado esto, habíamos trabajado algunos ejercicios. Y el día de hoy vamos a trabajar lo que en el libro nos presenta. En la página 174. Dice, el primer ejercicio, dice, ¿cuál es el valor absoluto de? Valor absoluto de menos 19, menos el valor absoluto de menos 5, más, a ver, vamos a ver por aquí, voy a acercar un poquito para que puedan ver mejor, más el valor absoluto de menos 16, menos el valor absoluto de menos 8. Basta simplemente con sacar los valores absolutos para resolver esa operación. Entonces, vamos a empezar aquí. Valor absoluto de menos 19, simplemente es 19. Menos, dice, ¿no? El valor absoluto de menos 5, 5, más, el valor absoluto de menos 16, simplemente es 16, menos, dice, el valor absoluto de menos 8, simplemente es eso. Cuando nosotros trabajamos números positivos y negativos, podemos trabajarlo de dos formas, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, aplicando la ley de signos, o también podemos facilitarnos las cosas agrupando positivos y negativos. Lo vamos a hacer de las dos formas, chicos, ¿ya? Entonces, 19 es positivo, 16 positivo, y aquí voy a agrupar los negativos. Y recuerden la ley de signos que habíamos trabajado, ¿no? Cuando los números son positivos, o tienen el mismo signo, se suman, ¿correcto? Entonces tenemos, ¿cuánto es 19 más 16, chicos? Ahí tenemos signos positivos, ambos. 35. 35, pero aquí sale con el signo positivo. Recuerden, cuando son signos iguales, se suman, y el resultado lleva el mismo signo. Aquí tenemos signos iguales. ¿Cuánto es el resultado? Menos 13. Menos 13. Ahora sí aplicamos la otra ley de signos que dice, signos diferentes se restan. Y el resultado lleva el signo del dígito mayor. ¿Cuánto es ese resultado? 22. 22. Tenemos 22, pero es más 22. ¿Correcto? Porque lleva el signo del número mayor. tan simple como es. Vamos al siguiente ejercicio, porque luego van a trabajar ustedes. ¿Ya? Aquí me dice, efectúa la operación y encuentra el valor. Voy a trabajar con la alumna. Bernardo, honorabuena. ¿Está Bernardo, honorabuena? Claudia, ¿está Claudia? ¿Se conectó? Ya, parece que no se conectó. Ya, entonces, la alumna Castañeda Carrizales. Priscila, ¿me escuchas? Sí. Ya, a ver Priscila. ¿Cuánto es el valor absoluto en menos 7, Priscila? 7. Ya está. Recuerden que este puntito aquí es multiplicación, ¿ya? Valor absoluto de menos 9. 9. 9. Aquí tenemos el signo menos. Valor absoluto de menos 5. 5. 5. Y valor absoluto de menos 8, Priscila. 8. 8. Según la jerarquía, Priscila, según la jerarquía de operaciones matemáticas, hemos trabajado operaciones combinadas. ¿Qué es lo que debo trabajar primero? La multiplicación. Muy bien. Entonces, trabajamos primero aquí y luego. ¿Cuánto es 7 por 9, Priscila? ¿Cuánto es la jerarquía? ¿Cuánto es la jerarquía? ¿Cuánto es la jerarquía? A ver, vamos, recuerda, mi amor, recuerda, no es 53. ¿63? 63. Muy bien. ¿Y 5 por 8? Ah, 40. Ya está. ¿Y cuánto es el resultado de eso? ¿23? Muy bien. Ya está. Ya tienes tu nota de participación. ¿Ves qué fácil? Ya vamos al ejercicio número 3. A ver, voy a trabajar con la alumna Ederlin. Ederlin, ¿me escuchas? Ederlin, ¿me escuchas, hija? Sí. Ya. A ver, trata de hablar un poquito más fuerte, mi amor, para escucharte también yo, ¿ya? Aquí tenemos 5, el número 5 sale tal y como está. Ahora pregunto, el valor absoluto de menos 10, ¿cuánto es Ederlin? 10. Ederlin, ¿me escuchas? Me dijo 10. Hija, no te escucho nada, tienes que levantar la voz, mi amor, ¿ya? Ya, aquí tenemos 10, menos 8, por Ederlin, valor absoluto de menos 3. Hija, ¿le puedes subir un poquito más de volumen a tu audio? No te escucho. ya tenemos más 11 por el valor absoluto de menos 6. Ederlin. 6. Ya está. Vamos a ver, ahora, la misma pregunta que le hice a Priscila Ederlin, ¿qué trabajo primero? ¿La suma, las restas o las multiplicaciones? Muy bien, ya está. Entonces, aquí tengo 5 por 10, ve pensando Ederlin para que me respondas y acá primero trabajamos las multiplicaciones. ¿Cuánto es 5 por 10? Ederlin, por favor, habla un poco más alto, hija, no te escucho, no puedo así evaluarte, necesito notas. ¿Cuánto es 8 por 3? Ederlin, 8 por 3. Bien, el alumno Yair Yuto, ¿me escucha Yair? Yair, ¿me escuchas? Ya, parece que Yuto tampoco está. Nayeli, no lasco, Palma. No lasco, ¿me escucha? Sí, ya, no lasco, ¿cuánto es 8 por 3? Menos 24. Estamos trabajando en negativo, 24. Tengo más, 11 por 6. 76. Operaciones izquierda, derecha. Ese tiene que ser mi orden. Algunas veces, vamos a agrupar de manera distinta, puede coincidir el resultado, pero lo correcto es seguir el orden, ¿ya? Izquierda, derecha. ¿Cuánto es 50 menos 24, Nayeli? 36. A ver, nuevamente, hija, 26, correcto, más 66. ¿Cuánto es el resultado final, hija? 92. 92. 92. Y esto sale positivo. Miren, los ejercicios que nos plantea el libro son bastante sencillos de trabajar. Vamos a ver qué pasa cuando trabajo en una potencia. Cuando hay potencia con valor absoluto. Se ve el ejercicio, ¿verdad? Sí, mire. Ya dice, calcula el valor absoluto de menos 5 elevado al cubo más el valor absoluto de menos 3 elevado a la cuarta. Vamos a ver con el alumno o con el alumno Siuse. Siuse, ¿se conectó Siuse? Sí, mis. Ya, Siuse y barra. A ver, Siuse. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 5, hijo? Siuse, ¿me escucha? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 5, Siuse? Villa Manchego. Cinco. A ver, Siuse, tiene que contestarme cuando yo le pregunte, hijo, por favor, tenemos que hacerlo rápido, ¿ya? Ya, tengo 5 elevado al cubo más. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 3? Siuse, no tiene que pensar mucho, es el mismo número, solo que sale sin signo. Ya, Siuse, usted mismo, ¿cuánto es 5 al cubo? ¿Cuánto es 3 a la cuarta, Siuse? ¿Cuánto es 3 a la cuarta, Siuse? Siuse, Siuse, ¿Cuánto es 3 a la cuarta, A ver, hay que trabajar más rápido las operaciones, ¿ya? Estás en sexto grado, mi amor, hay que ir agilizando esto, ¿ya? Ya, ¿cuánto es el resultado, entonces, la suma de estos, Siuse? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 4, Siuse? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3 2 a la cuarta Siuse, ¿cuánto es 2 a la cuarta? Se va preparando, Garif Villa, por favor. Siuse, 2 a la cuarta, me están indicando que el 2 debe multiplicarse 4 veces, ¿cuánto es eso? 16 ¿Cuánto es 6 al cubo, Siuse? 27 Siuse, el exponente mítica, ahí está, hay que trabajar, hay que ver bien memoria, ¿ya? ¿Y cuánto es el resultado, Siuse? ¿Cuánto es el resultado? 232 Muy bien, a ver, trabajo con la alumna Garif Villa, Garif, ¿me escuchas? Garif, ¿me escuchas? ¿Se conectó Garif? Damaris, por favor, ¿puedes chequear? No está a mí. Ya, listo, muy bien, vamos a anotar la evaluación, la alumna Rojas Monroy, Rojas Monroy, ¿me escucha? Sí, Listo, trabajamos acá, hijo, aquí me están dando corchetes, ¿ya? Toda la operación dentro de los corchetes, y elevado a un valor absoluto, voy trabajando primero aquí, valor absoluto de menos 304, 304 Muy bien, menos, dice, valor absoluto menos 299, 299 Qué fácil es ganarse una nota, valor absoluto de menos 3, 3 ¿Cuánto es esto? Rojas Monroy ¿Cuánto es la diferencia? Cinco Muy bien, 5 Y esto está elevado al cubo, ¿y cuánto resulta eso? 5 al cubo, ¿Cuánto es el resultado? 125 125 125 Ya está, listo, se acabó, ya tienes tu nota de participación, así de fácil y sencilla, trabajamos en el siguiente ejercicio, Fabricio Garriazo, ¿me escucha Fabricio Garriazo? Sí, ya, luego se prepara Flores García, Anaí, está Flores García, ¿verdad? ¿Se conectó? ¿García se conectó este, Damaris? Flores García, Anaí, ¿se conectó? Lo que pasa, chicos, cuando yo estoy en la pizarra, ya no puedo ver, este, la, ya no puedo estar en la laptop. Trabajamos el ejercicio, entonces, la alumna López, López Huelpa, Dafne, ¿me escuchas Dafne? Miss, no se conectó. ¿López tampoco se conectó? Miss, pero no había dicho mi nombre, Garriazo. ahorita vamos a trabajar Garriazo contigo, estoy viendo los alumnos que me faltan varias notas. A ver, Garriazo, ya, empezamos contigo. Valor absoluto de menos 120. 120. Valor absoluto de menos 119. 119. Trabajamos arriba. Valor absoluto de menos 50. 50. Más, dice, valor absoluto de menos 90. 90. Trabajamos dentro del corchete. ¿Cuánto sale eso, hijo? 1. Listo. ¿Cuál es la potencia? 140. Listo. ¿El resultado? 1. Ya está. Listo. Miren qué fácil ganan notas. Difícil no está. Luego van a trabajar ustedes los ejercicios que van a estar aquí en la pizarra. ¿Ya? Y yo voy a indicar lo del libro también. Dice, si X representa a un número, ¿cuánto vale X en esta expresión? Si yo estoy trabajando el valor absoluto de un número, también puedo trabajar el valor absoluto de una operación. ¿Cuánto sería el valor absoluto, chicos, de esta operación? ¿X más 34? No, sería X menos 34, nada más. Es la misma expresión. ¿Ya? ¿Qué es igual a cero? ¿Qué tenemos acá? Una ecuación de primer grado. Recuerden que la ecuación es una igualdad. ¿Cuánto vale X? 34. Listo. Se acabó. Miren que en los problemas del libro parece que fueran difíciles. Finalmente son sencillísimos. Entonces, si yo les dejo trabajando una página del libro, está súper fácil de trabajar y sacar una buena nota. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, la alumna Vera Arteaga, Yasuri, ¿me escuchas, Vera? ¿Vera, me escucha? Sí, mis. Listo. A ver, Vera, dice, si X representa a un número, ¿cuánto vale X en esta expresión? ¿Cuánto es el valor absoluto de esta expresión? ¿Cuánto es, hija, el valor absoluto de este número? ¿De esta expresión, de esta operación? 47 menos X igual 0. ¿Cuánto vale X? 47. Ya está, porque tengo aquí 47. X que estaba con negativo, pasa al otro lado con positivo. Y se acabó. X es 47. El libro tiene más texto que la operación en sí. Miren, dos líneas ya está resuelto. Ahora sí, pasamos por aquí. El siguiente ejercicio. Trabajo con la alumna Pacheco Juárez, Yasu. ¿Me escuchas, Yasu? Sí, profesora. Listo. Dice, si X representa un número, ¿cuánto vale X en esta expresión? ¿Cuál es el valor absoluto de esa expresión, hija? Menos 4X más 28. No, trabaja la misma expresión. 4X igual a 28. No cambia, no cambia en nada. Recuerden que el valor absoluto es esto, chicos. Miren, si tengo menos A, solo sale A. Si tengo más A, solo sale A. O sea, sale el mismo número sin signo. Y cuando está sin signo, ¿qué se asume que es? Positivo. Positivo. Positivo, el número natural. Entonces, esta expresión, 4X menos 28, sale como 4X menos 28, igual a 0. Ahora sí, Yasu, tengo la ecuación de primer grado. ¿Cuánto sale X? Indícame cómo resuelvo esa ecuación. 4X es igual a 0 más 28. Ya. ¿Y cuánto es eso? 4X es igual a 28. 4X pasa a dividir. Ya está. ¿Cuánto vale X? 7. Muy bien. Ahora sí. Miren acá. Tengo el siguiente ejercicio. Voy a trabajar con el alumno Paucar Navarrete, Leonardo. Leonardo, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya está. Leonardo. Trabajamos aquí. Tengo 4 por valor absoluto de menos 7 más 9 por valor absoluto de menos 3 sobre valor absoluto de menos 11. Entonces, indícame cómo debo trabajar. Tengo 4 por valor absoluto de menos 7. Leonardo, vamos. Leonardo, ¿me escuchas? Sí, Miss, sí le escucho. Ya, respóndeme, mi amor. ¿Cuánto es valor absoluto de menos 7? Leonardo. 7. Respóndeme, te estoy haciendo la pregunta, hijo. Más 9 por, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3. Ya está. Trabajamos sobre. Valor absoluto de menos 11. 11. Ya, Leonardo. ¿Cuánto sale? Resuelve, por favor, cuánto sale en el numerador. Indícame, ¿cuánto sale? ¿Qué resuelvo primero, multiplicación o suma? 28. Ya está, 28. ¿Qué más? Dícame, dícame. 27. ¿Pero qué? Se suma, se resta, ¿qué se hace? ¿Logras ver? ¿Estás viendo el ejercicio, hijo? Se suma, se suma. Un poco borroso lo veo, porque mi internet está mal, pero... Ya, listo. Sobre 11. ¿Y cuánto es eso, Leonardo? 28 más 27, ¿cuánto resulta? 55. 55 entre 11, Leonardo. 5. Ya. Listo, se acabó. A ver, el último ejercicio, chicos, solamente tienen un minuto para enviar, todos. Trabajando, rapidito. ¿Ya? ¿Ven el último ejercicio, verdad? Sí, mis... Ya, rapidito. Mientras yo voy poniendo los otros dos que van a trabajar para la evaluación, esto es solamente la participación. Cinco puntos, ¿ya? Vamos trabajando. ¿Ya? 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 Vamos trabajando, vamos trabajando, apresúrese. Mi, tenemos que enviarle todo el resultado completo o solo la respuesta. En el chat privado, el resultado de esa operación. ¿Ya? 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 Vamos, chicos, les quedan 20 segundos. Profesora, ya salen bien. Ya, muy bien. Y yo también salen bien. Para la evaluación van a hacer tres ejercicios, ¿ya? Ojo, esta es una evaluación. Hace zoom, pero la evaluación formal, la virtual. Dime, hija, dime. Eh, la parte de abajo es 12. Menos 12, valor absolutamente. O dos. Menos 12. Ay, mira. Es que me equivoqué y le mandé otra respuesta. ¿Puedo volver a hacerla y mandarle la respuesta correcta? Vuelvelo a hacer. Estás a tiempo. Vamos, vamos. Trabaja, hija. Trabaja, hija. Trabaja, hija. Ya vamos trabajando, vamos trabajando Acá tengo los ejercicios que van a trabajar ahorita Listo, a ver, vamos a ir a la evaluación Ya enviaron, ¿verdad? Lo que es participación Esa participación tiene cinco puntos chicos Ya para ir mejorando alguna de las notas Empezamos con lo que corresponde a la evaluación Ahí estaban, a ver, el primer ejercicio Voy a alzar un poquito la cámara Y me indican ustedes si se ve o no ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, chicos? Sí, sí, se ve Listo Estamos, continuamos en la página 174 y 175 Que estamos trabajando en el libro de actividades Ya los que tienen el libro, ahí está el ejercicio también Ya, a ver, vamos trabajando, chicos Profesora, se me fue el internet y yo entré Mis, eso también se lo mandamos al chat, ¿no? Mi, lo tenemos que resolver A ver, estoy indicando que esto ya es evaluación Tienen que enviarlo también Escúcheme Copien el primer ejercicio porque son tres Voy a pasar al segundo Primero copien Voy a pasar al segundo para que copien Y al tercero para que copien Porque me tienen que enviar las tres respuestas juntas ¿Correcto? Ya, copien el primer ejercicio Voy a pasar al segundo Mi, yo terminé, pasé en segundo Listo Ahí está el segundo ejercicio Terminan el segundo y me indican para pasar al tercero Cada uno tiene seis puntos, chicos La máxima nota de evaluación en clase Es un Dieciocho Si se equivoca en los tres Su nota de participación es trece Si se equivoca en uno Su nota es quince Si se equivoca en dos Vamos a darle la posibilidad de que sea catorce Solamente Porque estamos a puertas de navidad Como un regalo Pasamos a la tercera Ahí está la tercera Ya que se pierdan el dieciocho ya sería el colmo Porque este está súper fácil Esta clase está pero regaladísima Mejor regalo de navidad no van a tener Que yo no quiero verlos en enero ni febrero Quiero que disfruten su verano Encerrados en casa Pero disfrutando el verano Ya copien el tercero Y van a tener aproximadamente Cinco, diez minutitos Mucho Seis minutos para mandar los tres Ya está súper fácil Luego voy a resolverlo Y ya van a saber Si el resultado es correcto Y ya van a saber Qué nota tiene Muy bien Fabricio A ver si realmente son esos números Manden todos Manden todos por favor Ya en el momento en que yo empiezo a resolver A partir de ese número La profesora puede pasar a la número uno Por favor No copie ¿Están tomando las tres respuestas? Las tres juntas Y ahí está la uno Me voy a enfocar la número dos Hay un ratito Mi amor Que termine de copiar la uno Para pasar a la dos Ya estamos Listo Ahí está la dos Apresúrense chicos Apresúrense Los que tienen que poner más atención A las clases Son los alumnos Que no están entregando sus tareas Mis, puede pasar a la uno Que no va a terminar de copiar ¿A cuál? ¿A la tres? A la uno Ahí está la uno Apresúrate hija Apresúrate Mis, puede pasar a la tres Ya ahí está la tres Vamos, vamos chicos Trabajando Trabajos Trabajarse Trabajando Trabajos Trabajando 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 roll Trabajando Trabajable Trabajando Ya, se acabó el tiempo Ya, pequeños pokémones A ver Ya enviaron Es las 11 y 47 Un minuto más les doy 11 y 48 A partir de 11 y 48 Ya le mandé mis propuestas Listo, ya A partir de 11 y 48 El chat que llegue Ya no lo considero Y solamente por estar en clase Solo va a tener la nota de participación Con sus 5 puntos, nada más Les quedan segundos Listo, se acabó Pasamos a la resolución Ahora sí, vean Qué nota van a sacar pequeños pokémones Ahí dice, calcula Valor absoluto de menos 2 Elevado a valor absoluto de menos 5 Valor absoluto de menos 2 es 2 Valor absoluto de menos 5 es 5 Menos, dice valor absoluto de más 3 es 3 Y valor absoluto de menos 3 es 3 2 a la quinta es 32 3 al cubo es 27 Y esto resulta 5 Los 6 puntos de subida ganados de la manera más fácil Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio 6 dice 6 por valor absoluto de menos 3 es 3 elevado al cuadrado Más 40 Entre valor absoluto de 2 Lo menos 2 es 2 elevado al cubo Tengo 6 por 3 elevado al cuadrado 9 Más 40 Entre 2 al cubo es 8 Jerarquía de operaciones matemáticas Primero Multiplicación Y división Izquierda a derecha Recuerden a que Tengo 6 por 9 54 ¿Correcto? Más 40 entre 8 5 Respuesta 59 Hasta ahí tienen 12 todos los pokémones que han trabajado bien Vamos al siguiente ejercicio La 3 dice Si X representa un número ¿Cuánto vale X en la expresión? Valor absoluto de X Más 23 Igual a 32 Valor absoluto de X X Una ecuación realmente de primer grado Porque esto lo resuelve un alumno de 7 años X Igual a 32 Lo que está sumando pasa restando Tengo X que es igual 2 Acá tengo Perdón, perdón Tengo 12 menos 3 9 2 menos 2 0 X vale 9 Ya está Entonces los resultados Dime mi amor ¿Qué pasó? Me puede enseñar el nuevo ejercicio 2 A mí me salió otra respuesta Porque te has agrupado seguramente de manera diferente la operación Recuerda que esto es multiplicación Valor absoluto de 3 es 3 al cuadrado Más Más Dice 40 Entre valor absoluto en menos 2 2 elevado al cubo 6 por 3 al cuadrado 9 Ya está 6 por 9 es 54 Más Acá no podía sumar Porque primero era la división 40 entre 8 es 5 Entonces tenemos 54 Más 5 59 Me alegra mucho saber que muchos han acertado Y tienen 18 su nota de participación Ya si te equivocaste 1 tienes 15 Te equivocaste 2 tienes 14 Te equivocaste en los 3 Que dudo que seas Sí porque Mis alumnos del colegio Cristian Barna De la promoción 2020 No creo que se hayan equivocado en esos ejercicios Yerick ¿Acertaste en los 3 o no? Mis no me alcanzó el tiempo Ya ¿Cuántas has mandado? Ni una Ni una Porque estaba respondiendo Y te dije Ni una Ya tienes 15 Ya está ¿Está Maris? Me imagino que las 3 correcto Sí mis Muy bien Pardo Las 3 correcto me imagino Sí mis Contreras igual Las 3 correcto me imagino Sí mis Listo ya Hay varios chicos que están trabajando muy bien Miren esta clase Aprovechen todas estas 3 últimas semanas Para tener clases chicos Porque es todo el libro Todo el capítulo que es números enteros Por eso les preguntaba yo Quienes tenían libro Para ver la posibilidad De que solamente se puedan fotocopiar Esas páginas que vamos a trabajar Pero no Pero mi mamá Los que tienen libro Y solamente los que no tienen libro Creo que son como 6 Entonces si la mayoría tiene el libro Por eso era importante que me digan Quienes tienen y quienes no Pueden escribirlo en el whatsapp De todas maneras chicos Yo estoy subiendo las páginas Que vamos a trabajar Y que van a trabajar ustedes también ¿Ya chicos? ¿Alguna pregunta? No me hizo Un ejercicio No hay ninguna pregunta Vamos a trabajar Este ejercicio ¿Qué pasa nosotros? Y esto lo vamos a trabajar ya Para la siguiente clase también Miren Observen acá Y yo necesito que practiquen chicos La ley de signos ¿Ya? Porque en la ley de signos La gran mayoría se equivoca Se equivoca en el sentido de que Como no asocian bien Las cantidades Y no ven bien Los signos A veces se confunden Y el problema es ese Al confundirse Basta que se equivoquen En un solo signo Toda la operación cambia Si bien es cierto Estas operaciones Son sencillas Pero hay que tener Mucho cuidado En los signos ¿Qué pasa cuando tengo Este tipo de operación? Tengo números positivos Y negativos Recuerden Que cuando hay Un signo positivo Delante de un paréntesis El El número no cambia De signo Sin embargo Cuando está El signo negativo Delante de un paréntesis Automáticamente Este número cambia Ya no es menos once Es más once Esa es la regla Cuando hay trabajo De esta forma Signo positivo El número sale Con el mismo signo Signo negativo Cambia de número Va su opuesto ¿Correcto? Entonces En este tipo De operaciones ¿Cómo trabajo? Menos quince Sale con menos quince Este es positivo Sale con el mismo signo Menos nueve Negativo Cambia Ahora es más once Positivo Sale con más doce Negativo Sale con positivo Más trece Y ahora si puedo ir agrupando La regla dice Signos iguales Se suman Acá tengo un grupo de negativos Un grupo de positivos ¿Cuánto es menos quince Menos nueve? Menos veinticuatro Menos veinticuatro Recuerden que la regla dice Signos iguales se suman Y el resultado Lleva el mismo signo Signos iguales se suman ¿Cuánto es once Más doce Más trece? Treinta y seis Treinta y seis Positivo Lleva el mismo signo Ahora si aplicamos La regla aquí Tengo signos diferentes Doce Signos distintos ¿Qué se hacen? Se restan ¿Verdad? Listo Y el signo de El resultado Lleva el signo del Mayor Mayor Más doce La próxima clase Nos toca trabajar en el libro Todo lo que es esto Va a ser súper fácil Así es que tienen para recuperar sus notas En aritmética también vamos a entrar A lo que son Ya subí el video de múltiplos Practiquen los múltiplos La práctica va a estar súper fácil El día de hoy yo estoy subiendo ya el video porque ya lo grabé Nos toca la clase mañana Pero hoy día lo voy a subir Vean ustedes el video para que en su práctica Saquen buena nota Vayan repasando criterios de divisibilidad Busquen videos en YouTube Criterios de divisibilidad Son videos chicos de cinco minutos De cuatro minutos Adelántense a las clases Para que vengan Cuando yo les pregunte algo dentro de clases Su participación va a valer puntos Pero es necesario que se preparen ¿Ya? Bien chicos ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió el tema? Sí, mija Por mi parte Sí, mija Entendí Listo Entonces vamos a ver Entonces la práctica va a estar súper fácil Yo voy a descargar el video Voy a editarlo para subirlo Y la práctica Debo estar colgándolo Hoy en la noche Con vigencia Hasta mañana Hasta las once y cincuenta y nueve De la noche De la noche Cuídense mucho Hasta la próxima clase Pokémones Adiós mis Cuídense mucho Cumplan sus tareas Por favor Adiós Entren a sus clases Ederlin No te olvides Envíame tu número Por favor Ederlin Ederlin Envíame tu número Hija Ederlin ¿Me escuchas? Sí Ya Envíame tu número Mi amor Acá por el chat privado Para poderlo Anotar Antes de que me vaya de la clase Ya se pueden desconectar Chicos Cuídense mucho Amis Cuídense Chao ¿Me escuchas? Caro